Aleluya, santo y poderoso del amor de Jesús, mi alma cumplida en los santos del amor de Jesús. Aleluya, santo y poderoso del amor de Jesús, mi alma cumplida en los santos del amor de Jesús. A un sombroso coronado estás, en tono de victor, en testigo estás de gloria. Por los siglos de los siglos, que nos establecerá, digno de gloria, digno de olor, digno de toda adoración, tú eres Él. Tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él. Tú eres Él, tú eres Él. Tú eres Él, tú eres Él. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Contestaré ¿H tumor en su hijo? ¿H tumor en su vida? ¿H tumor en su vida? ¿H tumor en su vida? ¿H surgery es un hombre primero? ¿H Crunchrá your money for your life? A su nombre, y a su nombre, a su poderoso nombre. Amado, ¿cuánto entiendan que Cristo viene? Cristo viene por un pueblo santo, seguro y por siempre. La voluntad de Dios en la tierra. Amado, esto es lo que se está viendo. La voluntad de Dios en la tierra. Y a su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. Santo es el Señor, amado, el que esté vivo, que levante a su mano y glorifique a Dios en esta noche. Santo es el Señor, amado, el que esté vivo, que levante a su mano y glorifique a Dios en esta noche.